Bueno, la hipoacusia es la disminución de audición. Por supuesto que esta disminución puede ser leve o severa y de acuerdo a la magnitud de la pérdida auditiva serán las complicaciones que esto le traiga al paciente. La audición es fundamental para el desarrollo y la adquisición del lenguaje. Entonces, de acuerdo al grado de disminución auditiva será la afectación que tenga el paciente, ya sea, si no ha desarrollado nunca el lenguaje, en poder desarrollarlo y en aquel que lo ha desarrollado tener dificultades para la comprensión de una conversación. Hay distintos tipos de hipoacusias. Hay hipoacusias que son progresivas, como las personas mayores. Hay hipoacusias que son instalación brusca. También podemos, pacientes que tienen hipoacusia de un solo oído y de acuerdo a otros de ambos oídos, y de acuerdo a esta clasificación que les estoy dando es, digamos, lo que puede manifestar el paciente, ¿no? Dificultad ya sea para, en un niño, insertarse en el colegio, aprender contenidos, como en una persona adulta, poder desarrollarse en un ambiente laboral. Bien, perfecto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Cristian, para avisar, la salud. Hola, Cristian, encantada. Igualmente. Doctora, para seguir charlando un poquito más, que estaría buenísimo que nos cuente, ¿cómo se detecta una pérdida auditiva? Bueno, en realidad lo primero que hacemos es preguntarle al paciente desde cuándo lo nota. Eso es una consulta al otorrino laringólogo, que nos va a dar el dato si es una hipoacusia que el paciente tiene de larga data o que, bueno, recién ahora la ha manifestado, si viene de herencia familiar. Y después, es fundamental, un estudio audiológico. El estudio audiológico es el que nos va a determinar qué tipo de hipoacusia tenemos. Sí, podemos tener hipoacusias que afecten el oído externo, la oreja, al conducto. Podemos tener otitis que afectaron la audición o podemos tener la lesión en sí, en el oído interno. Entonces, la audiometría va a ser clave para nuestro diagnóstico. Obviamente, se va a hacer en condiciones óptimas, ¿no? En un personal entrenado, audiólogas, con audiólogas que se dediquen al estudio del paciente con pérdidas auditivas, en un ambiente correcto. Nosotros le llamamos cabina zona amortiguado, con un equipo estandarizado, calibrado. Pero con eso podemos hacer una medición de los tonos que escucha el paciente. Y después, por supuesto, podemos complementar de acuerdo a lo que tiene ese paciente con mayores estudios y mayor complejidad. La doctora Karina Valeriani atiende en Cala, en Jujuy 279, y después le voy a dar el teléfono para que se puedan comunicar con ella. ¿Cuándo hay que consultar al médico otorrino o al especialista en hipoacusia? Bueno, en realidad hay que consultar, se divide bastante en niños o en adultos, ¿sí? Si el papá duda de la audición de su hijo, si encuentra algunos indicios que ese niño no se da vuelta cuando lo llaman, cuando estamos viendo que no pronuncia correctamente las palabras, si es un niño que en el colegio puede estar distraído, la maestra le hace notar a sus papás que está ante presencia de un niñito que puede no escuchar, o en el caso de un adulto que pueda manifestar que ha perdido la audición últimamente, que ha estado, puede haber tenido un traumativo y haberlo perdido bruscamente, pero siempre es necesario que el paciente lo manifieste, sea en un niño con el discurso de su mamá y de su papá, que vienen a nosotros, o en un adulto que nos diga que no está escuchando o que está perdiendo audición. ¿Qué soluciones hay para este tipo de problemas? Bueno, gracias a Dios muchísimas, gracias a Dios y a la tecnología. Hoy por hoy, desde cirugías reconstructivas, donde podemos darle y devolverle la audición al paciente, de eso se dedican los cirujanos otólogos, y también tenemos prótesis externas, como los audífonos, que cada vez vienen más potentes, más pequeños, más estéticos, más divertidos, de distintos colores para los niños, en contrapartida que creemos que se tiene que enmascarar, no, es como los anteojos, cada vez vienen marcos, armazones de mayor color para los niños, bueno, con el audífono es lo mismo, en un adulto también, tenemos aquellos que se puedan enmascarar dentro del conducto, los que van detrás de la oreja, pero hoy la tecnología avanzó mucho, y la verdad que tenemos audífonos muy, muy buenos para poder darle audición a aquellos pacientes que por algún motivo lo han perdido. Y como último recurso, en aquellos pacientes que están en presencia de sorderas muy severas, aquel paciente que no tiene posibilidad de escuchar todo, las consonantes, las vocales, es decir, todos los fonemas, podemos realizar una cirugía del implante coclear, que es colocar dentro del oído, reemplazar un área del oído, que es el oído interno, con un dispositivo que va a estimular directamente al nervio acústico, si bien esto lleva una selección muy delicada del paciente, por un equipo, también un tratamiento posterior muy intenso de rehabilitación.